Bien señores, estamos hablando con Gonza de que vamos a empezar a entrenar juntos, así que quien te dice, un día hacemos una exhibición, un guanteo acá, en vivo y bastante. A Gonza le encanta el boxeo también, así que vamos a estar, le mandamos un saludo a Agustín Quintana, un gran saludo, gran boxeador. Agustín Quintana es un tipo que admiro, que para mí es uno de los futuros campeones mundiales argentinos, así tiene una técnica especial y de casualidad vos lo conocías también. Me gusta, me gusta, lo sigo también Agustín, pero lo conocés personalmente también. Lo conozco un poco. Yo tome un par de clases con él y nada, la verdad que es un genio. Bueno, dejamos el boxeo de lado, ya está preparado el guiso, falta mucho, lo estuviste viendo. Si querés contarle rápido a la gente cómo se hizo esto, hay alguien que se enganchó recién, ¿qué harías? Es muy sencillo, carne a la cacerola, tenemos paleta, papa, zanahoria, cebolla. Lo ideal es poner todas las verduras que tienen líquido primero y después se tira todo junto, no hay mucha ciencia, cocina toda la cacerola. Si tenemos una cacerola de fundición o de barro, es mejor porque mantiene la temperatura constante. Porque aparte el laburito es picar, hacer lo bien que yo y una vez que estás ahí, te quedás tranquilo. La frase es cocina la cacerola, me encantó, cocina la cacerola. Y vos que te gusta cocinar y haces buena comida casera, ¿querés ganar dinero cocinando? Podés manejar tu tiempo, podés cocinar lo que quieras, tenés que descargarte Pini Chef. Así empezás a trabajar desde tu casa. Pini WNY es el primer marketplace de comida casera. Tocinas en tu casa, es una buena fuente de ingreso. Hay prolegidad, higiene y orden que está garantizado porque se da perfil con fotos para que se genere confianza en aquellos que quieren comer comida casera. Y se crashea con aquellos que cocinan en sus casas. Así que está buenísima la aplicación. Si querés más información, métete en www.piniapp.com Pini, WNY, app como aplicación, piniapp.com y así vas a ver entonces cómo cocinar en tu casa y ganar dinero extra, gracias a Pini. Ustedes tendrían que tener algo. Está bueno como una entrada extra para los cocineros que en algún restaurante pueden cocinar en su casa a contraturno y hacer la comida. Le sirve a todo el mundo. Tenemos ya una invitada, es de lujo, vino con premio. Tenemos una Martín Fierro, señores, aquí con nosotros que obviamente merece presentación oficial. ¡Mariel! ¡Un encanto! ¡Movilera de Radio Micro! ¿Cuántas veces fue tan mal y ganó a vos? ¡Cuatro! ¡Viven Ardán! ¡Marielita, bufita de mi corazón! ¡Estuvimos en machucaje, chupiamos todos! ¡Esa no me la esperaba, me muero, las amo! ¡Chupiamos todos! ¡Me mata esa canción! ¿Qué hacen, Reina? ¿Cómo están? ¡Gracias! Claro, estás muy solicitada desde la mañana. ¡Ay, no puedo más! El programa de la mañana está acá. Te salí en todos lados, sí, sí, sí. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Lindo! Bueno, gracias por la invitación. ¿Te lo esperabas? La verdad es que lo quería. Pero, ¿por qué te digo? Podés decir, me lo esperaba. Era la cuarta nominación, con lo cual, como que, digamos, la primera dije, bueno, ya está. La segunda dije, bueno, por ahí. Ya la tercera, ¿viste? Cuando decís, bueno, este es mi año. No. Entonces, este año dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Se notó en tu speech. Se notó porque estabas muy emocionada. Con lo cual, este, sí lo quería, pero, porque, yo pensaba, ¿viste? Que la gente te dice, uno no trabaja para los premios. Y es verdad, uno no trabaja para los premios. Uno hace su trabajo con pasión, de la mejor manera, poniéndole todo. Y, bueno, si después lo reconocen, genial. Ahora, cuando te llega el momento del reconocimiento, que esto pasa, digamos, cuando hacen los Martín Fierro de radio, y además incorporan este rubro de movilero, y te ponen el 6, wow, ¿y si me lo gano? Entonces, después ya como que lo querés, ¿no? Claro. Está bueno ahí meter un paréntesis y felicitar a Aptra de que se avivó, porque venía hacía muchos años dejando de lado la radio. No, 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 la radio en sí, en un momento dentro de Martín Fierro tenía como poco espacio, ¿te acordás? Iban al corte diciendo rápido de radio. Es verdad, es verdad. Y ahora lo separaron, lo están haciendo bien, cada año crece más. Y Argentina es muy de radio, o sea, a la gente le encanta la radio. Yo creo que ayer se vieron con más expectativa para mucha gente que los de la tele, porque la gente en la radio te quiere, o sea, tus oyentes son tus fanáticos, es otra la onda. No, no, total, pero es tal cual lo que decís. Lo que pasa es que después uno lo entiende a medida que vas como creciendo, y entonces, claro, entendés que es un show televisivo. Entonces, la radio en su momento tenía por ahí las grandes figuras, y claro, frente a todas las estrellas de la tele, en una transmisión si no se hacía eterna, por eso fue brillante lo que hizo Ventura con toda la gente para hacer radio. Porque además hace un tiempo, hace unos años, esta parte, ustedes fíjense que las figuras de la tele, es como que les daba, no sé si prestigio, pero como que pasaron todas a la radio, ¿no? Antes no había... En el momento, eso fue más problema de las gerencias comerciales, perdón que lo diga, ¿no? Porque les era más fácil vender teniendo una carita de la tele, y entonces empezaron a convocar gente de tele en lugar de gente de radio. Hay algunas gente de tele que hacen muy bien radio, pero no todos. Es verdad, lo que pasa es que como... Sí, un beso a mis compañeros que están... La radio tomó un protagonismo importante en estos últimos años. Total, total. Disculpame para la gente que te... Me encanta. Mira, el vestido me dice Ivana Picalo, Ivana es un amor, es una diseñadora muy amorosa. Yo siempre digo que es amiga de Claudia Villafañe, pero porque sé que le hizo cosas a Adalme y demás. Y el año pasado, estando yo acá en la productora, en el programa de los chicos de la mañana, de nosotros a la mañana, Marianito Caprarola me la presentó. Entonces, ella me hizo el año pasado y me hizo este, me dijo, ¿te jugás al rojo? Y bueno, fuimos con ese estilo. La verdad que la tela es hermosa, el modelo lo armó ella. Yo soy difícil porque soy grandota, entonces, no es que vas a un diseñador y viste eso a mí y te lo pones y te queda, te lo tiene que armar. Estaba tan feliz, sí, tal cual, estaba tan feliz que no sé, ni me importó. Después miré el video, cuando levanté el Martín Fierro, bueno, tenía como un doble brazo que dije, hola, me había olvidado que existía. Pero bueno, no pasa nada, chicos, feliz igual. Así que la radio es re linda, lo que decía el Pato, bueno, vos que sos un tipo de radio de años, además de tele. Yo hice muchos años, además de ser movilera en Radio Mitre, un programa los sábados que se llamaba Con Todo Respeto. El nombre le quedó, lo heredé de Fernando Carnota, el periodista. Él siempre fue muy incisivo y demás. En su momento, cuando venía, digamos, la pregunta que iba a matar al entrevistado, suponte al político de turno, le decía, pero Con Todo Respeto, se lo pregunté, ahí agarrate. Es como el va con onda, el va con onda, o cuando viene el pero. Entonces, bueno, Fernando después se va a hacer televisión y nos heredamos el programa Horacito Pagani en sus comienzos y yo. Y lo tuvimos muchísimos años. Y era un espacio los sábados en donde, bueno, por ahí no sé si ahora daría, pero yo llegaba, por ejemplo, decía, no, no saben lo que me pasó, me asomé y se me secó el ficus. Y hacíamos un programa, obviamente yo tenía después el apoyo del profe Lázari que hacía Historia, el periodista que hacía Actualidad, el doctor Romero que hacía Animales y Horacio que hacía todos sus tangos y qué sé yo. En donde por ahí hacíamos todo un programa y la gente se involucraba con esas pequeñas cosas. Y bueno, oyentes que en tanto tiempo pasaron, desde cuando tuve mi primer perro, hasta cuando se murió mi primer perro, hasta cuando tenía algún desamor, todo, todo. Entonces, siempre digo que de ahí heredé madres, tías, abuelas. Mis amores me dicen Marielita, hola, viste que ya creció Marielita, pero bueno. ¿Cuál sería la primera imagen que te vino? Martín, fierro en la mano, que quieras o no, es como un mojón en tu carrera, bueno, es importante. ¿Cuál sería la primera imagen de tu carrera de radio? No sé, escuchando qué programa, la primera vez que estuviste frente al micrófono, ¿cuáles fueron tus primeras? Yo tengo, la verdad que tengo muchísimas coberturas, pero muy grosas, de verdad, te lo digo. No, Mariel, o sea, no, y sí, pero digo, no lo digo desde, digo, no sé, yo hice cosas desastrosas, como romper el protocolo y andar dándole besos al rey Juan Carlos y a la reina Sofía. O sea, pero me pasó de pueblo, ¿entendés? O sea, de no saber, no, no, o no sé, Fidel Castro, tenerlo gigante en el Congreso cuando vino la asociación de Kirchner y meterle el grabador y decirle, Fidel, Fidel, el tipo darse vuelta y decir, le mando un beso a todos los argentinos. Y ahí nomás terminé tipo molinete sacada por la custodia contra la pared. Pero la primera que se me viene porque fue, yo entré a Radio Mitra haciendo deportes, porque, digamos, yo hice la carrera de locutora en el ISAR, después hice periodismo deportivo y después, sí, sí, con alefantil y todo, hacía canchas yo, así, además, me tocaban las conexiones en, digamos, en los cuadros más chiquitos, te hacía platense, ferro, huracán, lanuse, gimnasia, grime, la plata, todo, Fidel. Bueno, 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 gimnasia no es tan chiquita. Perdón, mi amor, discúlpame. Bueno, cuestión que... ¿Sabías todo de eso, todo del fútbol? No, no, me encantaba, me encanta. Ahora estoy un poco perdida, pero no me dan las 24 horas, chicos, con todo lo que está pasando. O sea, además, te desconectaste 10 minutos y te fue un presidente, o sea que es como complicado. La primera que tengo fue así, en un operativo de elecciones de Mitre, mi jefe dice, bueno, necesito dos mobileros, bueno, traerlos de deportes, ahí caí yo. Bueno, entonces me mandan a Chascomus a hacer la votación de Alfonsín. ¡Guau! Bueno, lo primero que me acuerdo es que yo lo saqué en vivo en el momento de votar y no entendía por qué empecé a escuchar como ruidos, ¿viste? Que me decían, ¡eh, eh, eh, eh! Claro, me metí cuando él, viste que la gente cuando vota se queda solo y todos sacan la foto. Yo estaba al lado sacándolo al aire, pero porque no sabía, ¿entendés? Entonces todos los fotógrafos y los camarógrafos, correte, 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 nena. Me agarraron después, ¿qué? No me dijeron, nena, no entendés nada, guau. Pero después pasó que él no hablaba por teléfono, no daba entrevistas por teléfono porque no escuchaba bien. Yo no sabía, por supuesto. Le insistí tanto, pero tanto, no me olvido más, creo que fue una hora que era un mitin de Alfonsín con todo un grupo. Me miraba y me decía, ya le dije que no, señorita, ya después terminó hablando. Yo le decía, pero si usted me da una nota, esto puede ser el comienzo de mi carrera. ¿Usted entiende lo que significa? Por favor, por favor, por favor. En un momento se puso a hablar y me dijo, esta se parece a la de la película esta del camión que está de moda, que era Sandra Bull. ¡Epa! ¡Epa! Era joven yo, era joven. Bueno, y de ahí, bueno, lo molesté tanto, pero bien, con onda, me dijo, bueno, dale. Y sale una nota con Magdalena Ruiz Guiñazú en piso. Bueno, fue tan reproducida, no había redes en el momento, pero tan reproducida, tan brillante, que bueno, fue como, la tengo ahí, de hecho se lo agradecí años después y se lo sigo diciendo a su hijo porque le tengo como un cariño especial, porque creo que cuando yo le dije, por favor, es mi primer móvil, me mandaron acá, por favor, por favor, y como que sentí que lo hizo justamente... Porque era tu primer móvil. Exacto. Y bueno, bueno. Bueno, o sea que un poquito de este Martín Fierro es para la gran Raúl Alfonsín también, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, hoy fue un programón, la verdad que muchísimas cosas, una tras de otra. Así que vamos a hacer el momento de probar fuera de aire. Ah, yo te pruebo acá, no hay drama. Claro, no, en general probamos al aire, pero ahora tenemos que despedirnos, muchísimas felicitaciones. Gracias por la invitación. Saludos a todos los compañeros ahí, nosotros a la mañana y a la radio y a todos. Chicas, nos quedamos a comer igual, ¿no? No, mañana no vengo, les digo por la duda, si arranquen sin mí, mirá la cara. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, no venís mañana, no. Haga lo que quiera usted. Bueno, Eugenio. Sí, yo tampoco lo vengo. Mañana no venimos ninguno de los dos. Pero igual ustedes sí, mañana a las 11 en Simones, estamos acá para hacer mañana nuestra dorada... Segunda temporada. Hasta mañana, chau, chau. ¡Gracias!